¡Hey muy buenos amigos! Aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Infinite Warfare, un vídeo creo muy esperado por todos y es pues jugando efectivamente con el nuevo arma que bueno pues te viene, si tienes sesión para has comprado ya la tienes ¿no? Y he de decir ¿vale? que estoy grabando esto después de haber jugado con ella, de hecho bueno el primer gameplay que tenéis es sin... o sea solo con desenfundado creo y el siguiente con silenciador, pero he de deciros que el arma no me gusta, me parece un arma de las peores del juego que no quiere decir que sea mala porque el arma está bien pensada pero está mal ejecutada creo porque el arma creo que tiene daño constante si no me equivoco o algo de eso, dispara bastante rápido pero el daño que tiene es muy muy bajo, bajísimo ¿vale? es lo único malo del arma que tiene un daño bajísimo, entonces tira ráfagas de 2 de manera automática, como la XR de Black Ops 3 pero son 2 en vez de 3 ¿vale? Entonces opino que el arma es de las peores del juego porque si te viene un tío de cerca no tienes ninguna oportunidad si no falla balas, o sea si el tío es bueno o normalito y te va las balas te va a matar no te va tiempo a matarle y tal, o sea incluso de media distancia tampoco, este arma como os digo si tienes buena aim y tal como todas las de ráfagas, de lejos es buenísima porque mata muy bien, de hecho con silenciador ya veréis que el último gameplay funciona muy bien y he de deciros que en el primer gameplay que era de las primeras veces que probaba el arma, en plan de las primeras partidas hasta que me acostumbro a jugar con ella me veréis jugando con un poco de miedo tal no sé qué aunque es verdad que me he movido bastante pero uff, la verdad es que es complicado jugar con ella porque como os digo me he pasado un poquito de hater y un poquito de rager pero en el segundo gameplay veréis como he cambiado un poquito la mentalidad y la cosa ha mejorado también he de decir que el arma si pulsamos triángulo y dejamos apretado se transforma en unas duales que no disparan sino que apuñalan ¿vale? de hecho en el primer gameplay lo hago a propósito para que lo veáis también así que nada más chavales os dejo con la partida hoy tengo miedo de jugar chavales, hoy tengo miedo como os digo seguramente la partida no va a ser tan buena como otras veces porque la he estado probando ya como os digo y... ¿sabes? o sea es un arma que va totalmente contra mi estilo de juego en este juego que es ir a saco y matar gente de cerca y tenemos que intentar pillar a la gente de lejos y a poder ser de bastante lejos ¿vale? porque un arma con más cadencia que esta prácticamente cualquiera del juego me revienta de cerca sin ningún tipo de posibilidad si el tío no falla balas vale, menos mal, ha fallado balas conclusión, ha fallado balas, le he matado porque ha fallado balas pero igualmente me están esperando al fondo del mapa y me han reventado así que tampoco ha pasado nada estaba muerto igualmente como os digo, si el tío falla balas no me va a matar si no, voy a morir, si el tío es bueno y no falla balas voy a morir sí o sí así que me voy a centrar aparte de intentar matar en esquivar balas vamos a hacer un poquito mixto ahí uh, gracias compañero igualmente voy a huir, aquí dentro hay un tío, eh voy a sacar el modo este a ver si lo puedo reventar no, se ha ido vale, por aquí nadie el modo este solo es para apuñalar, vale, no dispara entonces por eso lo he sacado ahí cerca para defenderme de algún modo porque si no me mata pero tampoco es muy buen modo el de apuñalar, eh tampoco es demasiado allá uh, que bueno el del sniper, eh eh, cuidado saltando en este juego es complicado matar a la gente, eh en plan darle todas las balas bien vale, buena o sea, dos ráfagas normalmente lo matas pero claro, si las dos ráfagas son relativamente lejos lo matas pero si son cerca te mata el antes no sé si me entendéis, vale el concepto o sea, tiene serios problemas de este arma algo le falla no sé qué es, pero algo le falla apuñalao a ver estoy esperando como un cabrón tengo uno detrás alguien me está esperando aquí o no, tío sí vamos a desmontar esto a ver si puedo apuñalar a alguien de nuevo que ha molado me ha molado eso toma un poco guarro pero pero mola, tío eh, cuidado el karma me lo va a pagar ahora mismo con matarme casi uh, cómo ha ido esa, tío tengo miedo, tengo miedo con este arma tengo que jugar muy cobarde, eh os lo digo en serio tengo un miedo que flipas a encarar con este arma a ver, están en el fondo del mapa ¿debería encarar? no, debería encarar pero voy a ir estamos cerca de la racha es que sacarme un guarden con este arma ya es reto, ¿sabes? o sea, reto completado por ahí no viene nadie, ¿no? por medio sí por medio está el compañero me la voy a jugar y voy a ayudarle voy a morir voy a tirarme esto porque estoy muerto si no, de hecho me voy a ir ya vamos a huir de esa zona que no me ha convencido demasiado el tema y voy a venirme aquí, ¿vale? voy a venirme aquí a ver si sale alguno por esa zona eh, puedo tener gente detrás pues no es buena idea esta zona, ¿eh? porque pueden hacerme gente detrás ese me ha visto no debería haber disparado eh, estoy muy mal colocado estoy fatal no me ven, así que no importa pero estoy fatal colocado, ¿vale? hay gente en la casa voy a esperar aquí pacientemente vale, tenemos el guarden es lo que tengo que... es que ya lo siento que tenga que jugar así pero es que no hay más o sea, es que no puedo ir a saco con este arma, ¿vale? creo que aquí arriba hay alguien no, ¿enfrente? vale, me acaban de joder un poquito el panorama vamos perdiendo, ¿en serio? ¡ay, ay, ay, ay! encima si manqueo apaga y vámonos, ¿sabes? si con este arma manqueas no vas a matar una mierda eso tenlo claro, vamos vale, pues huyo de esa zona que no ha ido demasiado bien el tema y vamos a ir por aquí es que, como os digo tengo mucho miedo de cerca con esto, ¿eh? tengo un miedo que flipas debería coger una secundaria posiblemente vale, not bad lo hemos hecho bien ¿hemos matado a tres personas? bueno, supongo que habrá sido el helicóptero alguno, ¿no? el guarden oye, pues al final estoy matando bastante, pero no está mal eh, tirador en el silo me ha tapado la mirilla no lo he visto, tío justo ahí he oído tirador en el silo y he dicho, ¿qué? y he muerto eh, ¿qué es esto? ¿por qué tengo esto? ¿qué cojones? ¿por qué he nacido con una cabar? no sé, no lo entiendo o sea, de repente digo ¿qué cojones? ¿esto no es mi arma? ¿esto no es mi arma, compañeros? y era una cabar no sé de dónde coño ha salido ese arma la habré cogido según he nacido sin querer yo qué sé, no sé ha sido una cosa muy rara lo he hecho sin querer, vamos bueno, un especialista ahí sí que despídete, ¿sabes? yo lo que creo es si ganamos la partida es suficiente a ver si viene alguien por aquí alguien por aquí se me acaba ya el este, ¿sabes? es que no me ha durado nada o sea, no me ha dado tiempo a matar ninguno con el radar, ¿sabes? impresionante hemos hecho una rachilla bastante maja y ya está y nos damos por satisfechos ¿qué? cuatro ráfagas, tío cuatro ráfagas cuatro ráfagas, tío un pavo que estaba tocado cuatro le he tenido que dar que sí que le he dado una bala de cada ráfaga pero que le he tenido que dar cuatro ¿sabéis lo que son cuatro ráfagas? con un arma así, tío cuatro no, no tiene lógica este arma, ¿vale? no tiene sentido cuatro ráfagas, tío y tampoco ha fallado demasiadas balas, ¿eh? o sea, no sé no tiene mucho sentido, como os digo no me parece buena arma bueno, no me parece un arma usable, ¿vale? para que me entendéis ahora mismo bastante mala cualquier arma del juego pienso que es mejor casi cualquiera incluso la secundaria que han sacado nuevas mejor seguramente por lo menos puedo matar de cerca, no sé sé que estoy rejeando mucho pero ya sabéis que tengo un dicho y es que cuando las armas son buenas yo os lo digo y cuando las armas son malas también os lo digo y en este caso el arma me parece mala, ¿vale? pero bastante tengo uno a la derecha vale tenemos uno a V a ver si me sube alguien otra vez va a subir alguien, va a subir alguien y le voy a apuñalar ¡PAMBA! a ver puedo tener uno detrás, ¿eh? perfectamente voy a mirar ostras no me ha dado tiempo ni a tirar el rebobinar tío, he dejado de disparar para tirar el rebobinar y ni me ha dado tiempo me ha explotado el tío, ¿eh? es que no quiero encarar de cerca como os digo me escondo en la esquina y le meto un puñetazo con la mierda esa, ¿sabes? eso no dispara, ¿vale? ya os lo he dicho es un modo que solo sirve para apuñalar ¿utilidad? ninguna, casi para lo que he hecho yo para campear un poco y matar a alguien por la espalda es la utilidad que tiene no me ha dado tiempo a escaparme voy primero de mi equipo con esto es muy lamentable pero sí es muy lamentable voy a ganar un contra todos con esto fuera ya de desafiando suministros pero lo voy a ganar así que joder, macho compañero, ¿pueden matarlo, por favor? es que si me saltan en la cara no puedo con la sensibilidad tan baja que llevo para no intentar no fallar balas de lejos es que de cerca tengo que andar saltando ¿sabes? haciendo el mono para matar a la gente olvídate olvídate voy por aquí vale, perfecto ahí tenemos gente a ver, si les pillo lejos el arma es buena porque mata de dos ráfagas de lejos sí es buena de cerca me cuesta un cojón apuntar y no se mueren de una ráfaga es el problema, ¿vale? por lo demás el arma está bien a ver, pienso que la idea está bien el arma, pienso que está bien o sea, está bien pensado el concepto pero creo que le falla algo al arma le falta algo, ¿vale? ya sea cadencia o daño algo le falta no me digáis que pero yo diría daño más que cadencia porque el arma dispara bastante rápido pero claro es que como os digo o sea, tienes que andar hiperpendiente todo el rato de no fallar una maldita bala ¿sabes? y pues tienes que andar con un cuidado es que no me gusta porque en este juego es como se juega tan agresivo no me gusta tener que andar jugando así ¿sabes? ya sabéis que me gusta jugar a saco y todo eso pero cuando no se puede no se puede voy a sacar esto y voy a ir por aquí vamos a ir por aquí por la espalda de este estoy dando vueltas realmente o sea, me estoy moviendo, ¿vale? pero no sé me cuesta encontrar a la gente la zona de restaurante ha dicho joder, me cuesta verlos, ¿eh? no sé cuántas son cinco, tío no sé ahora mis compañeros se han puesto las filas menos mal gracias compañeros, de verdad pero llevo un rato dando vueltas y no los veo, ¿eh? ahora me estoy moviendo ¿dónde coño están, tío? me está costando mucho verles, eh os lo juro por ahí no viene nadie qué raro, tío ¿dónde coño están? ¿se han campeado en esquinas o algo? no lo sé estoy dando un montón de vueltas y no veo a nadie, ¿eh? ¿aquí arriba habrá alguien? no pues no joder, macho, ¿dónde están? ahora no estoy campeando ahora me estoy moviendo pero es que no veo a nadie o sea ahora mis compañeros nos han dicho venga, ahora me apetece matar, ¿sabes? pues vale yo qué sé mis compañeros son unas máquinas, mejor así no me tengo que preocupar de perder la partida que quiero ganarla voy a entrar a apuñalar a un último con el arma que no creo que pueda mira, este me ha visto mierda digo, este me ha visto vale, pues no voy a matar así porque no me va a dar tiempo a apuñalar a nadie bueno, voy a matar así, ¿sabes? que le da una ráfaga en la cabeza entera y claro, como la... es que el arma aunque le pongas creo que si le pone gran calibre, sí pero si no lo mata una ráfaga en la cabeza mirarlo o sea es que porque el tío me ha fallado alguna bala, ¿eh? pero le empecé a disparar ochenta mil años antes y me ha tocado o sea es que uff, uff aún así la partida no estaba del todo mal vamos a encontrar todos a ver si lo puedo ganar bueno, pues allá vamos chavales contra todos tengamos esta vez una mentalidad positiva pensemos que el arma es buenísima y que va a matar muchísimo, ¿vale? así seguramente nos matará más es el efecto placebo que no va a surtir efecto porque no lo pienso realmente pero bueno, yo qué sé digamos digamos que igual funciona, ¿vale? entonces no voy a hacer una buena partida yo creo, ni mucho menos pero vamos a intentarse positivos intentar ganar la partida sin más sin ser muy haters del arma, ¿vale? que ya sabemos que el arma no es muy allá pero tampoco hace falta pasarse encima me lo roban, tío tampoco hace falta pasarse de hater, ¿eh? sé que estabas ahí campeando vale a ver vamos poco a poco buscando gente y tal que como os digo va a haber que currárselo va a haber que currárselo pero bueno si podemos me he puesto silenciador por cierto, no lo he dicho que el silenciador creo que no le jode demasiado porque como el arma no pierde o sea, creo que el daño es muy constante realmente el silenciador no le quita muchísimo alcance así que creo que puede ir igual pero con silenciador no nos ven así que mejor, ¿no? en general en conclusión mejor ya tenemos el UAV nos viene muy bien el UAV la verdad vamos a por este uy menos mal que le he apuntado bien que suerte jeje bueno, a ver, no está mal a ver yo sigo opinando que como os digo el arma para mí es de las peores del juego o la peor del juego pero si matas a gente de lejos o sea, si tú disparas a la gente de lejos vas a reventarle seguramente ¿vale? el arma mata muy bien de lejos es lo único bueno ¿cuál es el problema? pues que en este juego matar de lejos no suele ser lo habitual pero en general el arma opino que no está del todo mal ¿vale? que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero que no encaja demasiado bien en este juego para que me entendáis o sea no sé está bien pensada pero no está bien ejecutada ¿no? por así decirlo voy a tirar esto porque me están disparando por la espalda creo creo o me ha dado alguna vez rebotando algo porque he sentido un impacto por detrás pero me he tirado eso por si acaso ¿podría haberlo guardado? sí, pero ha sido por si acaso vale, vamos ganando de momento no de demasiado así que voy a intentar concentrarme y intentar ganar la partida como os digo saca el Warden ¿sabéis lo que ha pasado ahí? que le ha apuñalado y luego le he quemado ¿vale? con el traje y ha sido muy gracioso está muerto ese no lo sé oh, vaya Warden ¿puedes disparar por favor? ah, vale hay uno ahí ¡ah! ¡oh! lo he hecho lo he matado a uno he matado a uno que me ha disparado primero lo he hecho no me lo creo vale, vale lo de la mentalidad positiva está funcionando ¿vale? hay que ser positivos no rejear del arma y ser buena gente ¿vale? y el universo nos recompensará con buenas bajas y con poco sufrimiento y con mucho pelo ¿vale? con no caída de pelo no queremos caída de pelo vale eso me lo roba el Warden ah, no ¿sí o no? sí, me lo ha robado creo que me lo ha robado ha sido Headshot el tío pero creo que me lo ha robado vale ¿qué haces tío andando en contra de la cristalera? señor, te has equivocado por ahí no se puede pasar vale el silenciador va bien si tenéis que poner algún accesorio silenciador recomendado va bien el arma sigue matando igual no es que destaque demasiado pero sobre todo como estoy pillando a la gente de lejos me estoy librando cuando me venga uno de cerca es cuando voy a pillar aunque ya me ha venido un par y he estado avispado pero es cuando voy a pillar seguramente de... estarán aquí dentro campeando supongo porque está el... el Warden por ahí reventando voy a pillarle la espalda a este detrás vale vale, con AIM parece que funciona un poco mejor esto ¿no? ese que está ahí uy, qué suerte voy a quedarme aquí un momento vale, a ver hace un sonido raro el arma cuando recarga, ¿no? me he fijado pensaba que era una cosa del mapa de algún compañero o algo antes en el duelo por equipos pero no otro Warden madre mía no sé, al final será el mejor arma del mundo es el mejor arma del mundo, chavales ¿lo veis? solo he tenido que darle tres rafas de cerca oh, voy a tirarme esto tengo uno detrás bueno, no viene vale eh... especialista ¿lo mandaremos? no y menor si me hace prefire pero la mata mi helicóptero oh, he ganado ya oh, 33 he ganado la partida pues vale, pues vamos a decir que sí, ¿no? mira, al final el arma no ha estado tan mal sigo opinando vale, después de la partida ya seriamente sigo opinando que es de las peores del juego que hay que jugar muy pasivo el arma es muy buena de lejos pero en este juego poca vez tienes oportunidad de disparar de lejos pero bueno, en general si sabes jugar con ella y te adaptas me he ido acostumbrando a si me he ido jugando con ella y tal pues no está del todo mal pero sigo opinando que puede ser de las peores del juego así que nada más si os ha gustado dejadme un comentario favorito suscribirse para más adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!